Nuestra escuela es una escuela para adolescentes, chicos con sobredad, primaria y secundaria. Es la única escuela en la provincia y creemos que es la única escuela en el país con las características de nuestra escuela. O sea que atiende un colectivo estudiantil que oscila, sus edades oscilan entre los 11 y los 18 años para el nivel primario y entre los 15 y los 18 y 19 años para el nivel secundario. Para poder ayudar a los chicos a que terminen su escolaridad, tanto primario como secundario, trabajamos con grupos chicos. Tenemos una sola división por grado en el nivel primario con un cupo máximo de 20 alumnos por grado y una sola división también en secundario con un máximo de alumnos de 25. ¿Por qué esto? Porque en realidad lo que hacemos o por lo menos intentamos hacer es brindarles a ellos también una atención personalizada o individualizada para que realmente puedan completar sus estudios. Los chicos con sobredad que van quedando fuera del sistema existen. Entonces, y bueno, en este momento nosotros tenemos vacantes para primario, tenemos vacantes en todos los grados. En secundario, bueno, ya tenemos listas de espera, pequeñas, pero tenemos listas de espera. Pero es también porque, bueno, o sea, la escuela, o sea, la matrícula que admite la escuela para que realmente podamos trabajar con los chicos es pequeña. Sí, nosotros decimos que somos una escuela diferente. No somos escuela común por las edades de los chicos. Tampoco somos especial porque los chicos no tienen ningún problema de aprendizaje. ¿Cómo llegan estos chicos al establecimiento? ¿Por, digamos, voluntad propia, de algún adulto encargado, alguna otra disposición? Sí, sí, llegan. Muchas veces llegan directamente, o sea, por sus familias que no los reciben en las otras escuelas por la sobredad. Pero también desde el año pasado tenemos un número importante de chicos judicializados, o sea, que llegan a través del juzgado de menores. Generalmente esa raíz de problemas familiares, casos de violencia familiar, casos en los que, bueno, los chicos han incurrido en algunos, en delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!